Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Ese es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito, te invito a que te suscribas. Hoy vengo a hablaros sobre la prensa. Ya sabéis que aquí, en este canal, desde que comencé a hacer vídeos, una de las cosas que más he tratado ha sido el tema de la prensa, de cómo tratan ciertos juegos, ciertas noticias, cómo algunos medios le dan más importancia a un juego dependiendo de la plataforma en la que salga, cómo un juego obtiene más notas en un análisis, más nota, más puntuación en un análisis, dependiendo de la plataforma en la que salga, dependiendo del tipo de juego que sea, etc. He sido bastante crítico desde el principio con la prensa. Y creo que esto es algo que yo siempre sigo haciendo, porque, como digo yo, aquí un servidor es un usuario más. Y yo acudo a la prensa a informarme, pero me doy cuenta de que esta prensa no es totalmente ecuánime, no es totalmente honesta con nosotros, sino que hay ciertos intereses por medio. Y bueno, pues lo que os traigo hoy es prácticamente la confirmación de eso, ¿no? El otro día compartieron conmigo un extracto de un programa en directo que vamos a ver, en el que la prensa, concretamente el medio MediStation, si no me equivoco, pues uno de ellos admite prácticamente que puntúan de manera distinta a los juegos cuando son exclusivos. Esto tiene varias interpretaciones que vamos a ver, porque hay gente que está diciendo que se le ha escapado al periodista, hay gente que está diciendo que no, que esto es ironía, que lo dice de broma, que no está en serio, que no se ha explicado bien, en fin. Bueno, vamos a verlo todo, vamos a ver qué es lo que ha pasado y vamos a ver qué podemos sacar en claro de aquí, porque creo que hay bastante que comentar. Así que, señores, ahora sí, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, señores, esto, debo decir que esto, lo que yo voy a traer aquí hoy, esto es como, como digo, como los culos, que cada uno tiene el suyo, ¿ok? Aquí vais a tener muchas opiniones distintas. Cada uno tendrá la suya y yo espero que me la dejéis debajo en los comentarios. Esto me ha llegado a mí a través de Twitter, me lo ha compartido Víctor, muchísimas gracias a Víctor Bardixa por compartirlo conmigo. Vamos a iniciar la grabación. Vale, ya estamos grabando la pantalla, esto es Twitter, ¿vale? Y en la cuenta de Víctor, pues he podido ver esto, ¿vale? Lo compartió y demás, me parece que es muy interesante. Yo voy a ponerme los cascos, vamos a ver qué es lo que ha pasado y vamos a interpretarlo, porque hay mucho que comentar aquí. Aquí sí que hay mucho que comentar. Vamos a ver, me voy a poner los cascos, los auriculares, los audífonos, como decís en América, ¿vale? Para poder escucharlo a la vez que lo voy reproduciendo. No lo voy a poder reproducir entero de un tirón, de una vez, ¿vale? Vamos a reproducirlo, son 26 segundos, así que lo vamos a reproducir en varios cachitos para el tema del copyright, algoritmo de YouTube y todas estas cosas que nos hacen la vida un poquito más, vamos a decir, interesante en YouTube, ¿vale? Todas estas cositas que tenemos que sortear de vez en cuando. Vamos a ver, venga. Pues le vamos a dar, aquí están estos tres señores hablando. Está Salva Fernández arriba, que yo ya he hablado sobre él varias veces en el canal. Yo creo que es un buen periodista, que es un buen profesional. Pero a los otros dos chicos, la verdad que no les sigo la pista como tales, ¿vale? Yo tampoco conozco exactamente a cada uno de los que trabajan en cada medio, ¿vale? Y me da un poco igual, quiero decir, tampoco tengo especial interés en... Quiero decir, conozco a ciertas personas porque han hecho un trabajo que a mí me parece bastante destacable. Pero, en general, hay mucha gente trabajando en un medio, ¿vale? Pues le voy a dar al play y vamos a ver qué dicen. Están hablando de control, del juego control. Cuando hicieron el análisis y sobre la nota que le dieron y todo eso, ¿vale? Vamos a ver qué dicen. Sin ir más lejos, control. Creo que le pusimos un 7 y a mí es un juego que me encantó. Recién jugado en... Vale, control. Le dieron un 7. Un juego que me encantó, pero le puse un 7. Por lo visto, este chico que está abajo a la derecha es el que hizo el análisis de control, entiendo. Por lo que estoy viendo, porque dice que le dio un 7 o algo así. Que le encantó el juego, pero le dio un 7, ¿vale? Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de The Medium, que es un juego que ha obtenido desde un 8,5 hasta un 7, dependiendo, o incluso menos, dependiendo de media, digo, ¿vale? Porque hay medios, ya digo, no medios un tanto más afines de Xbox que le han dado un 9,8. Me parece una exageración también. Pero, como digo, The Medium es un juego que a mí me gustó muchísimo, que he disfrutado mucho. Quizá no sea un juego de sobresaliente, de acuerdo, sin problema, pero me parece muy buen juego y muy disfrutable. Ok, le dieron un 7 a control, a pesar de que le encantó. Ok. Aquí le pusimos un 7, o menos. Un 7, creo. O menos. 7 o menos. ¿Vale? Y es un juego que a mí me encantó. A mí es un juego, para mí es un juego de 8,5. También te lo he dicho. Vale. Vale. Salva comenta que para él este es un juego control de 8,5. Entiendo que es difícil llegar al 9, 9,5, 10. Lo entiendo, ¿vale? Siempre que hablemos de las notas. Ya sabéis que yo no estoy a favor de los números en las notas, George. No estoy de acuerdo con eso, porque ya hice un vídeo al respecto. No me parece que estos sean exámenes. Pero bueno. Un compañero, Salva Fernández, dice que este juego para él es un 8,5. Y el de abajo dice que le dio un 7 o menos. O sea, que incluso podría haber sido un 6,5. Y dice, bueno, pero sí, se quedó en un 7. Vale. Pero bueno, le pusimos un 7. ¿Vale? Porque bueno, porque no es exclusivo. ¿Qué acaba de decir? Vamos a ir un poquito hacia atrás. Es que no sé si lo he escuchado mal. Vamos a intentar. A ver si vosotros lo podéis escuchar bien, ¿vale? Bien. Porque bueno, porque no es exclusivo. Le dimos un 7,5 porque no es exclusivo, señores. Vale. Voy a continuar. Pero bueno, le pusimos un 7. ¿Vale? Porque bueno. 7,5. Porque no es exclusivo. No. Lo he reproducido tres veces. Le pusimos un 7. Dice, Salva, 7,5. Que será la nota exacta. Porque bueno, porque no es exclusivo. Le pusimos un 7 o un 7,5 porque no es exclusivo. O sea, si fuera exclusivo se habría llevado el 8,5. Entiendo, ¿verdad? ¿O no? Porque yo no soy el único que tiene la impresión de que ciertos juegos están sobrepuntuados en los análisis de la prensa. Creo que más de uno tiene esta opinión. Decidme vosotros lo que pensáis. Yo creo que hay ciertos juegos que están sobrepuntuados, pero me da igual. Como digo, es que yo juego a los juegos. Yo ni siquiera sabía la nota que tenía controles. Que me da igual. Yo he visto la propuesta y me ha encantado. Dragon Quest. No sé qué nota tiene Dragon Quest, pero me encanta Dragon Quest. ¿Vale? Bueno, tiene el fallito este de que no habla del personaje, que me vuelve loco. Eso me he echado un poquito para atrás, pero todo lo demás del juego me gusta muchísimo. ¿Vale? Entonces ya digo, ¿mi juego favorito? Pues ni siquiera sé la nota que les han dado. A veces lo miro porque tengo que comentar temas aquí, pero voy a dejar de grabar esto porque el gato me va a cortar esto. Pero, ¿vale? Os pongo algo de gameplay. El gato en primer plano. ¿Ok? Aquí ya sabéis que aquí en Skyhammer ya sabéis que hablamos de videojuegos y de gatos. Este es Umbra, ¿vale? Que es el segundo que llegó a nuestra casa. Es muy grande, pesa muchísimo. Pero es un amor. Es un amor, aunque a mí a veces me muerde un poquito, ¿vale? Así que nada. Seguimos. Como digo, el tema de las notas. Yo no estoy de acuerdo con puntuarlo simplemente con una nota y ya está, ¿vale? Es que a mí me da igual. Me da exactamente igual. Así lo digo. Como amante de los videojuegos, me da igual la nota que le quieran poner. Pero es que ya estamos viendo, para empezar, el tema de que dentro de la propia redacción, uno dice que le daría un 8,5 y el otro dice que un 7 o menos. ¿Ok? Por lo tanto, estamos viendo que esta valoración, estos puntos que le dan, no es algo objetivo, es algo subjetivo. Es algo totalmente subjetivo. O sea, que yo voy a ir a Ameristation o cualquier otra página, ¿vale? Podemos meter Hobby Consolas, podemos meter Vandal, 3D Juego, la página que queráis. Yo voy a ir a una página y dependiendo de quién haya hecho el análisis de ese juego, le darán una puntuación o le darán otra. Así de claro. Me puedo ya quitar esto porque ya no estoy reproduciendo el video, ¿vale? Dependiendo de quién haya hecho el análisis, le van a dar una puntuación o le van a dar a otra. Porque el mismo juego para un usuario vale un 8,5 y para el otro vale un 7 o menos. Entonces, señores, yo entiendo, lo entiendo, porque tenemos puntos de vista distintos, a uno le gusta más un estilo, a otro le gusta más otro estilo, no pasa absolutamente nada, un género, otro, una propuesta, otra. Pero esto pone en valor dos cosas. La primera, lo que yo he dicho siempre, las notas dependen de los gustos, de las manías, de la experiencia, de la intencionalidad de la persona que hace el análisis. Aquí lo estamos viendo. Dos periodistas de un mismo medio que no se ponen de acuerdo, no tienen la misma valoración sobre un juego. No pasa nada, ¿eh? Me parece perfecto. Si es que seguramente, bueno, yo estoy más de acuerdo con que el control merece un 8,5 que un 7 o menos, pero me da igual. Lo que quiero decir es que son varias personas aquí y tienen opiniones muy distintas. Opiniones muy distintas que si el análisis de control lo hubiera hecho Salva, tendría un 8,5. Pero lo ha hecho el otro chico y tiene un 7 o menos. 7,5 al final, ¿no? Pero él, en sus palabras, 7 o menos, porque no es exclusivo. Ahí lo estamos viendo. Lo que pasa es que si control fuera exclusivo valdría más. ¿Vale más un juego, el mismo juego, cuando lo puede jugar menos gente, cuando está ceñido a una plataforma? Porque aquí no estamos hablando de... Voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? Horizon Zero Dawn. Ya sabéis, uno de mis juegos favoritos, siempre lo recomiendo, un juego de PlayStation. Sí, señores, yo aquí con mi logo de Xbox, con mi lamparita de Xbox, ir recomendando juegos de PlayStation. Por supuesto que sí, porque soy tan jugador de PlayStation como cualquiera de vosotros o cualquiera de los haters del canal. Quizás, seguramente, juegue más a PlayStation que muchos de los haters del canal. Entonces, Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, God of War, The Last of Us 2, cualquier juego exclusivo de PlayStation que pueda parecer que tiene una ventaja técnica, ¿no? Bueno, podemos pensarlo, podemos decir, bueno, es que el juego, al ser exclusivo, es capaz de hacer ciertas cosas. Los desarrolladores pueden exprimir un poquito más la potencia, le pueden sacar un poquito más de partido a la consola porque no tienen que programarlo para diversas plataformas. Ok. Pero es que aquí estamos hablando de lo contrario, estamos hablando de un juego que ya está optimizado. Bueno, se optimizó de aquella manera, ahora parece ser que con la Ultimate Edition está mejor optimizado. En su momento tuvo algunos problemas de optimización. Y que ese juego, el mismo juego, que no hemos visto que haya empeorado por ser de una plataforma o de otra, vale menos por salir en todas las plataformas. Así de claro. Si el mismo juego hubiera salido solamente en PlayStation, ten en cuenta que del 8,5 no habría bajado. Eso a mí no me cabe la menor duda. Y por supuesto, aquí hay que tener en cuenta, por favor, tengámoslo en cuenta de una vez, que da igual la nota que le pongan a un juego. Es que muchas veces me venís y, o me vienen ciertas personas, oh, pero es que tal juego en Metacritic es que me da igual la nota que tenga en Metacritic. Me da exactamente igual. Como digo, el control que tiene un 7. ¿Tú crees que a mí me importa lo más mínimo lo que diga este señor de MediStation sobre control? ¿Tú crees que a mí me importa? Voy más allá. Voy más allá. Si yo digo que tal juego es una obra maestra y a ti te parece que no lo es, te parece que es un juego que está sobrevalorado, etc. ¿Qué importancia tiene lo que yo opine? ¿No? O sea, The Medium, para mí The Medium es un buen juego, una buena aventura gráfica de horror. Y hay gente que me ha venido y me ha dicho, tío, el juego es un walking simulator y esto no tiene miedo y se pasa en 6 horas y esto es un chiste, una broma de juego. Bueno, pues me parece absolutamente perfecto que opines eso. Porque no tienes que opinar lo mismo que yo, me da exactamente igual. Me lo pones debajo y vamos charlando y ya está. Hace poco hablaba con un buen amigo mío y me decía, tío, The Medium, Little Nightmares 2 me ha puesto más en tensión que The Medium. Me parece perfecto. Porque es que Little Nightmares 2 es otro juegazo. O sea, es que no creo que sea excluyente una cosa de la otra, te pueden gustar las dos, a mí me gustan las dos, me encantan las dos. Entonces, esto es lo que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que cuando viene la gente, no, es que tal medio ha dado tal nota y cuántos juegos de ochenta y tantos por ciento, de ochenta, ochenta y cinco, noventa, noventa y cinco por ciento tienen de nota, ¿no? Me da igual, es que me da exactamente igual, señores. Si es que hay juegos, ya digo, como State of Decay, que no son juegos sobresalientes, pero a mí me parece una verdadera maravilla. Y os lo recomiendo a todos, especialmente si tenéis una Xbox Series donde funciona a 60 FPS, va como un tiro de suave. Y es una experiencia impresionante, señores. Entonces, vamos a tener un poquito de criterio. Y más ahora, señores, ahora que tenemos el Game Pass y que podemos jugar a los juegos directamente de lanzamiento sin necesidad de ver lo que dice la prensa. O sea, yo veo noticias en la prensa, ya lo sabéis, traigo muchas veces las noticias. Y si vosotros tenéis temas que queráis que yo comente, que os han llamado la atención, compartidlo conmigo en Twitter, en Instagram, donde sea, aquí por YouTube. Compartidlo conmigo porque me interesa saber de qué temas queréis que hable y los traigo aquí al canal, ¿no? Pero lo que son los análisis de los videojuegos, sinceramente, pues, yo que sé, me parecen un poco subjetivos. Entonces, la gran diferencia, aquí hay una gran diferencia, que también me ha hecho gracia leyendo algunos de los comentarios que nos han dejado sobre la retransmisión del Nintendo Direct. Señores, esto es un canal de opinión. Esto es un canal de opinión. Esto no es un canal que pretenda ser totalmente neutro y objetivo, en absoluto. En absoluto. Yo entiendo que aquellos que venís aquí, aquellos que venís a este canal a pasar un rato charlando, a hablar de videojuegos, os interesa que yo, de mi punto de vista, que yo, de mi experiencia, que yo hable sobre cómo veo las cosas. Cosas con las que a veces vais a estar de acuerdo y con las que a veces no vais a estar de acuerdo y no pasa absolutamente nada. De hecho, hay gente, Víctor, por ejemplo, Francis, mucha gente aquí en el canal, con la que normalmente estamos siempre de acuerdo. Normalmente ellos me lo comentan, ¿no? Oye, siempre, casi siempre estoy de acuerdo contigo, pero en este punto no estoy de acuerdo contigo. Pues me parece perfecto. Me parece perfecto porque, como digo, esto es un canal de opinión. Y además, hay veces que vosotros veis las cosas desde un punto de vista distinto al que yo lo he visto o que a lo mejor yo no he considerado. Y me decís, oye, mira, Sky, es que esto no estoy de acuerdo contigo porque si lo vemos desde este punto de vista, tal, yo pienso que tal. Pues he aprendido muchísimo con comentarios de gente mucho más inteligente que yo, eso vaya por descontado, que me ha puesto un comentario con su punto de vista que era opuesto, entre comillas, al mío o distinto al mío y al final me ha hecho cambiar de parecer o considerar una opción que yo no consideraba al principio, ¿no? Entonces, por eso digo que en este canal estuvimos retransmitiendo el Nintendo Direct y yo lo retransmití con mi opinión como jugador. Mi opinión, ¿vale? Igual que mi mujer, igual que el comisario Lurkan y demás. Entonces, claro, aquí la gran diferencia que yo veo es que esto no es un canal de actualidad pulcra, por así decirlo. Aquí yo leo la noticia, os doy la fuente, la vemos, la analizamos, pero como siempre yo os doy mi punto de vista y mi análisis personal. Y yo creo que la mayoría pues lo agradecéis, ¿no? Pero el problema es cuando la propia prensa, que debería ser un ejemplo, pero es que ya estamos viendo que la prensa aquí en España es un poco lamentable, la propia prensa está diciendo que no le dan la nota porque no es exclusivo. Ahora, hay gente que ha defendido este comentario porque dicen que es un comentario de ironía, es un comentario con ironía, es un comentario de broma, jocoso, sarcasmo. Señores, en ningún momento hay ninguna risa ni nada. De hecho, este hombre, podéis ir al vídeo y buscarlo, si no vais a mi Twitter y lo veis, este hombre comenta, le dimos un 7 o menos porque bueno, porque no es exclusivo y se hace el silencio. Y luego ya continúa, ¿vale? Pero ese momento de silencio incómodo, yo no sé, señores, pero cuando yo estoy con mis amigos o incluso en mi trabajo y alguno de los empleados o algún amigo suelta una broma o un chiste, incluso aunque sea de ironía, de sarcasmo o lo que sea, se nota, se palpa en el aire, hay buen ambiente, se ríe la gente, oye, mira, por lo que ha dicho, ¿dónde vas? ¿Qué tal? Soltamos algún comentario, pero es que aquí se hace el silencio. A mí me da la impresión de, Dios mío, vamos, tierra trágame, pago por un boquete, ¿vale? Y a mí me da la impresión de que simplemente se le ha escapado y ya está. Y aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que cuando sales en directo, pues yo saco un vídeo y tiene 2.000 visualizaciones, 3.000, 4.000, tengo algunos con 30.000 y a veces hablamos sin ser conscientes de que hay tantísimos miles de personas viéndonos. Luego, a ver, no todos mis vídeos tienen 30.000 visitas, ojalá, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que muchas veces llegamos a mucha gente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas que no se pueden o que no se deberían comentar y yo creo que eso ha sido simplemente un desliz, que este señor lo ha dicho como, oye, es que es verdad, es que como no es exclusivo, pues le dimos menos nota, ya está. Como tú lo puedes hablar con tus amigos. Pero si es como broma, pues me parece que no se ve bien la broma. Quiero decir, hay un dicho aquí en España, no sé si lo tendréis también en América, que es entre broma y broma la verdad asoma. Así que mucha broma, mucha broma, pero no lo parece, o al menos a mí no me lo parece. Y si es broma, pues es que no entiendo, porque lo he hablado aquí más de una vez. Señores, a ver, lo he comentado aquí, muchas veces hemos hablado sobre Simmons, que sea Simmons, Simmons Channel, Simmonsster, ¿vale? Que ha pasado por el canal alguna vez. Hemos hecho un directo con él, pasa a veces por los estrenos y él tiene toda su broma de la toxicidad, del monopolio, de no sé cuánto. Esa broma, ese submundo que él ha creado, ¿no? Humorístico, de parodia. Se nota que es broma desde el principio, solamente por la entonación, por el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal también, el lenguaje corporal, todo, el tono que usa. Se nota que es de broma. A lo mejor es una broma un tanto hiriente para aquellas personas que se lo puedan tomar mal, no sé, ¿vale? A lo mejor es un humor un poquito más ácido, ¿de acuerdo? Pero se nota que es humor. Pero aquí, en este programa, yo no noto que esto sea humor, señores. No lo noto, no lo veo. No lo veo, ¿vale? Así que, bueno, señores, decidme lo que vosotros opináis. Yo creo que esto es otra muestra más de que aquí en España, pues... Pues nada, que los juegos que saqué de PlayStation siempre van a ser mejores. Aunque no lo sean. Destruction All Stars. Book Snacks. The Order. ¿Qué más? Unos pocos hay más, ¿eh? Unos cuantos más. Dreams. ¿Sigo? Creo que no hace falta, ¿verdad? Otros juegos de calidad indudable, eso no lo duda nadie. Pero, a ver, que ahí están. Así que nada, señores, dejad un comentario con lo que vosotros pensáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por llegar al final. Os invito a que os suscribáis, a que nos deis un like. No porque a mí me guste ver muchos numeritos, sino porque YouTube posiciona mejor a los vídeos que tienen más likes, comentarios y demás. Y eso ayuda mucho a crecer al canal. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por llegar al final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y ya mañana, viernes, ya ha llegado el fin de semana y tendré más tiempo para hacer vídeos. Así que, señores, nos vemos en el siguiente. Dejadme un comentario. Hasta luego. Bye.